Seguimos sosteniendo ese plan, que podamos vacunar a todos los adultos mayores de 60 años a finales de marzo, aún con una primera dosis y terminar de vacunarlos en segunda dosis en abril. Queremos que a más tardar, a mediados de abril, ya estén vacunados, aún con primera dosis, los 15.717.170 adultos mayores de 60 años. El propósito es que para, antes de que finalice abril, vamos a tener vacunados a todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que están en hospitales COVID y a todos los adultos mayores. Todos los mayores de 60 años van a estar vacunados, cuando menos con una dosis, a finales de abril.